¡Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos! Aquí comienza nuevamente Pasa Palabra en esta tarde de jueves. Como siempre, por la pantalla del 13, el Pozo del Rosco, 340 mil pesos. Sigue subiendo y rápidamente recibimos a nuestro campeón. Sí, el romántico de Villa Devoto. Un fuerte aplauso para Matías Berdini. ¡Matías! Cuarta participación acumula 15 mil pesos. ¿Cómo le va, Matías? ¿Ya en el barrio los saludan? ¿Ya lo conocen como el romántico de Villa Devoto? Me carga mis amigos. Sí, hola, Iván, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Todo bien. Sí, ya sí. O sea, ya sos el romántico para todo el mundo. Sí, te tengo que echar la culpa a vos. Les digo, no, es culpa de Iván. Yo lo acepto, pero es el romántico de Villa Devoto, es así. Bueno, ¿estudiaste campeón? Por supuesto. ¿Sí? ¿Repasaste diccionario? Sí, estuve repasando. Estuve hablando con amigos especialistas en diversos temas. Pará. ¿Con amigos especialistas en diversos temas? Amigo abogado. Perfecto. Amigo psicólogo. Perfecto. Donatella con su danza. Ah, muy bien. Y terminología de todas esas categorías. Inteligente su approach, su llegada a las palabras. Me gusta que te prepares, Mati. Felicitaciones. Bueno, te deseo la mayor de las suertes, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos, campeón. Van a estar jugando con vos. ¡Equipazo! Un fuerte aplauso para Mika Vázquez. Y para ese tiempo. ¡Campa! ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien para ayudarlo al romántico. No sé por qué romántico. Porque todavía no lo conocés, pero en el transcurso del programa te vas a dar cuenta que adentro de esa fachada, de pibe fachero, rock and roll, hay un romántico latino de verdad. Ya tiró un tono de voz, así. Sí, sí, sí. Olvídate. Sí, sí. Estamos todos con lo de Luis Miguel, ¿viste? Yo un poco hice... Olvídate. Me canto un tema de Luis y me muero. ¿Vas a ver cuando termine el programa en este jueves? ¿Me voy enamorada? No, pero te vas a entender por qué Matías Verdini es el romántico de Villa de Voto. Bueno, me quedo afuera de esto, me parece. No, vos también lo vas a comprobar. No, no. Todos nos enamoramos. Porque esto no es una cuestión de género, ni mucho menos, al contrario. Es una cosa fáctica, fiaciente, verídica. Como siempre digo. Toma. Bueno, ese es cómo venís. Bien, no... ¿Cómo es que estudian el diccionario? Sí, repasé ese diccionario con la A. Diferentes acepciones, diferentes palabras. ¿Qué chances hay de que después te toque la palabra...? La vida es una moneda. Por eso vos estás ahí y él está acá, porque él haces eso. Mica lo puso blanco sobre nero, no quería ser tan... Bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Me traje la chaqueta para ir a la guerra. Exactamente. La guerrera, todos los juegos comienzan contigo, Mica. Nunca estuve en el primer rol, así que... Siempre hay una primera vez para todo. Perfecto. Perfecto. Hoy arrancamos. Ahí está. Bueno, Matías, éxitos ese, Mica. Bueno, vamos a presentar a quien se va a enfrentar directamente a Matías. A nuestro romántico de Villa de Voto. Es de Little Horse. Ah, de caballito. Exactamente. Es farmacéutico. Un fuerte aplauso para Jerónimo Ulloa. ¿Cómo le va, Jerónimo? Muy bien, muy bien. Farmacéutico. ¿Usted es de esos que hacen las recetas también? No, no. Usted solo está de este lado. Yo solo dispenso. No hay dispenso. Perfecto. Bueno, Jero, vos también fuiste uno de los que cayó bajo el yugo de Diego Aira y venís por tu revancha y te enfrentás a Matías. Vamos a ver quién prevalece en esta tarde de pasapalabras, Jero. Esperemos que yo. Ah, esperemos yo. ¿Estudiaste, Jero? Sí, sí, obvio. Tengo mis cuadernitos. No, mucho repasar, mucho ver pasapalabras. Sí. Ver cuánto sabe, cuánto sabe uno, cuánto no sé. Perfecto. ¿Le tomaste el pulso al campeón? Sí, pero bueno, uno nunca se sabe. Una cosa es verlo en la tele y otra cosa es estar acá. Bueno, esto es muy importante decirlo porque a muchos como ustedes, Mati y Jerónimo, que jugaron contra nuestro ultra archi mega campeón, que es Diego Aira, les prometimos que iban a tener una revancha, así que periódicamente van a estar viniendo aquí al programa porque lo prometido es siempre deuda. Así que te deseo la mayor de las suertes, Jero. Muchas gracias. Van a estar jugando con vos. Agarrate, Catalina. ¿Qué equipo? El Naranja. Un fuerte aplauso. Para Anita Martínez, también a Bonino. Chicas, ¿cómo les va? Bien. Las chicas de negro. Girls in black. Le estaba buscando, recién le preguntaba, ¿cómo te dicen a vos? Porque si él es el romántico de voto, acá tenemos que tener a alguien, no sé, un apodo. El blister más rápido de caballito. El remedio de caballito. Ahí está. Es nuestro remedio de caballito. El remedio de caballito. ¿Dónde está la farmacia donde laburaste? No, la farmacia está en el Jaguel, cerca de Saliza. Ah, qué bien. Ahora es por acá. Está por cerca. Bueno, le mandamos un abrazo a la gente de Jaguel. Bueno, Anita, todos los juegos del equipo de Naranja comienzan contigo. Perfecto. Bueno, no sé, perfecto no sé. Sí, bueno, puede ser. Pero bueno, le vamos a poner. Vos sabés que acá uno viene y por más que haga un papelón, siempre lo... No lo podés vender con el pecho, pero ahora te puedo. Mira, nunca has hecho papelón. No, sí. Vos tampoco, Mina, así que... No sé, a confirmar. No, a confirmar, no. Cámaras, para nada. Les ha ido muy bien. Hoy es el día. ¿Hoy es el día? Hoy es el día donde condenamos. Eso va a estar bueno porque Jerónimo va a estar muy contento. Bueno, ya lo saben, ¿eh? Vamos a arrancar a jugar. ¿Se van a enfrentar el romántico de Villa de Voto y el remedio de caballito? Comenzamos con el primer juego de la tarde. ¿Cómo es Menester? Ahí está. Esto es Letra a Letra. Jugamos a Letra a Letra. Comenzamos con el equipo azul. Encima comenzamos por acá. ¿Sí? ¿Te parece mal? No, me parece perfecto. Bueno, vamos a comenzar adivinando palabras de 5, 6 y 7 letras. Ok. Todas las palabras que tienen que adivinar contienen la U y la L. U, L. U, L, U. Club, L, L, U. Pero esa es de 4. Sí, el club puede ir. Vamos a partir de 5. Bueno, va entendiendo de a pasos. Démosle tiempo. Club, ves, perfecto. Bueno, vamos. Dale. Ante la menor duda. Pasa palabra. Consulte a Jerónimo. ¿Está vos? Igual los farmacéuticos re saben todo para mí. Son como vos. Vos podrías ser farmacéutico. 90 segundos. Ya. Según Magneto podíamos hacerlo dos veces porque no hace falta equipaje. La canción. Vuelo. No, vos lo haces. ¿Vola? No, Mati. Vuela. Vuela, vuela, vuela. Nacha extraña a las de la ciudad. Yo me pregunto si no las dejé prendidas cuando me fui de casa. Luces. Aunque cueste creerlo, un kilo de plomo pesa lo mismo que un kilo de... Plumas. Pluma. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino. Salud. Puede estar en la ropa o en alguna parte del cuerpo. Lunar. En la canción de María Elena Walsh, era el brujito que en esa ciudad embrujaba sin ton ni son a toda la población. Pasa palabra. ¿Cómo se llama? Bululú. Ahí está. ¿Cómo? Bululú. Bueno, está... Mi sueño siempre fue hacer esto al arquero y meterme al arco con la pelota. Eludir. Si tenés muchos problemas, dicen que estás con el agua hasta el cuello. Cuando algo te sorprende decís, a la este instrumento de viento. A la flauta. Ah. Si no conoces a alguien le decís, esto de tal. Fulano. Ave que hace shh, hace shh. ¿Eh? Mica, ave que hace shh, hace shh. La lechuza. Ahí está. Dicen que el mundo es uno de estos que usás para sobrarte. Un pañuelo. Puede ser vertebral o la que te... La columna. Todas las películas de superhéroes tienen una, esta que continúa la historia. Una que... Una. La película, la dos, la tres que son... La una... La saga, no, la... Secuela. Ahí está. Nombre de pila de la cantante mexicana que decía, aquí esperándote y yo estoy aquí. Paulina, ahí va. Muy bien. Menos mal que me acordé el tono de la canción de Paulina Rubio, ¿eh? Gracias, Iván. Ay, chicos, fue re difícil igual, ¿eh? Pero muy bien. Es como fría todavía, necesito... Pero completaron este juego, espectacular. Sí, jugué porque las veces anteriores no llego nunca. No, bueno. Con Diego, la verdad, ¿eh? Sí. Pasaba y no jugaba nunca. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Completan este juego. 15 segundos para ustedes. Two thumbs up. Bueno, ahora me doy vuelta. Disculpen si les doy un poco la espalda. No, por favor. No es que quiera ser maleducado. Anita, Jero, Mina. ¿Con qué letras piensan que van a jugar? Y si adivinamos, la N y la P. Mira, si es ese. La O y la G. Bueno. ¿Ok? Perfecto. ¿Vamos? C. Ahí tenemos el reloj en pantalla. Comenzamos jugando con la señora Anita Martínez. Ya. Se enciende la noche en los campamentos mientras se canta... Favón. Muy bien, es el nombre del conejo animado de apellido Rabbit. Roger. El este de la hoja va a empezar... Juego. Es lo que hace la canilla cuando tenés que... Cotea. La película donde Nicole Kidman y Ewa McGregor cantan se llama... Mulan. Rouge. Si tenías un buen amigo y no te animabas a hablarle a la chica que te gustaba, le pedías a él que te hiciera esto. Tancho. Animal ficticio que es la novia de burro en la película Shrek. Paso. Palabra. Bien ahí. En la cancha se ven los... Pingos. Hacer snowboard, esquío, levantarme a mí a la mañana es un deporte de... Riesgos. Tampoco tanto. Cuando vas a la ferretería y le pedís el cosito donde va dentro del tornillo... Tarugo. Bien ahí. Si este profesional de las leyes se vuelve loco, pierde el juicio. Abogado. Puede ser el apellido del tolo o como le dicen a alguien nacido en Galicia. Gallego. Lo usaba los cavernícolas en la mano y San Filipo lo pedía tres veces. Carrote. Si. Cuando estoy triste veo videos de estos animalitos bebés y me pongo bien. Pasapalabra. Catitos. Muy bien. Cantante que pasa a verla a las seis como acordaron ayer. El potro. El rodillo. Ahí está. Muy bien. ¡Ah, bien! ¡Vamos! ¡Qué bien! Muy bien. Bueno, que se calme Jerónimo, que el remedio arrancó. No, le hace. Gracias, Mica. Que se calme. Se debe haber tomado algún tipo de tónico especial para tener esa... Esa memoria. Esa rapidez mental. Muy bien, Anita también. Sí, Anita fue bien. Buen laburo del equipo. No, gracias. Un placer. No, es excelente. ¿Has visto muchos videos de gatitos? No. Pero es verdad, que lo viste cuando hay videos de gatitos. Sí. Nunca en mi vida vi videos de gatitos. ¡Ay! Lo que te perdiste. Vamos a ver los resultados parciales. La letra del pantal. Muy simple. Sí, cómo no. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Pero si aquí íbamos todo re rápido. Bueno, pero no importa la cantidad de tiempo que utilizás para terminar el juego, sino que lo termines. Es por respuestas correctas, sino por velocidad. Teníamos que haber hecho algo entre palabra y palabra. 15 segundos para cada uno de los equipos con atención. Nos vamos ahora a una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra. Ya venimos. Vamos a jugar a la pista aquí en Pasapalabra y vamos a enfrentar a nuestras queridísimas invitadas, nuestros queridos invitados, participantes. Esto es a cara de perro. A ver, comenzamos jugando con Mika y con Anita. Conceptos generales de los que van a tener que adivinar. ¿A este? Sí. Ya lo vieron. No, ya lo conocés. A este lo conocés. Lo conocés. Ahí está. A este lo conocés. Ok. Primera pista por cinco segundos. Festeja su cumpleaños el 10 de junio y también el 18 de junio, ya que esa fecha es el día en que lo adoptaron. Garfield. No es esa bola de pelos naranja amante de la lasaña. No, no, tiré por tirada. No, no es Garfield. No, ¿y por qué cumpliría años dos veces? No, no tengo ni idea. Segunda pista. Durante la Segunda Guerra Mundial lo censuraron por coquetear con las armas nucleares. ¿Nada? Nada, nada, nada. Ni una idaita. Tercera pista. Casi todas sus novias tuvieron las iniciales LL. O sea, estamos hablando de una persona. ¿Ya lo sabe el remedio de caballito? No, no, lo que pregunté porque me hubiese preocupado. Pensé en algo, pero no sé. ¿Nada? Ay, qué bueno que no lo sepa nadie. Cuarta pista. En el año 2013, 556 empleados de Sears, una tienda muy famosa de los Estados Unidos, en Chicago, se vistieron de este superhéroe para romper un récord. Superman. Exactamente. Luis Alec era la... ¡Claro! Y él nace un día de julio, el 18 de julio, exactamente, él lo adopta Marta y... ¡Muy bien, Matilde! ¡Ay, lo estudió! Bien, ahí, Matilde. Exactamente. Y Karel era el nombre. Karel es su nombre y Jor L o Jor L era el padre. Pero pará, ¿qué tuvo a Luis Alec? ¿Y cuál es más con LL? ¿Por qué todas sus novias con LL? ¿Luis Alec? Porque después están todos los cómics con los LL. Ah, que tienen todas minas con LL. Exactamente. Bueno, muy bien, te llevas dos segundos. Nada, no importa. Vamos a tener revancha. Voy a tener revancha. A ver, Matías, Jerónimo, a este país lo conoces. ¿Ok? Primera pista por cinco segundos. En tres horas de auto lo podés recorrer de punta a punta. Austria. No es Österreich, no es Austria. Que si vas de oeste a este, tardás un poquito más. Ya empieza el ferpudeado, viste, la zapateada. No es el Perú, es más grande el Perú. No, Perú es grande. Segunda pista. Adoran la fuente de un nene desnudo haciendo pis y le regalan trajes a su medida. Vamos a ir con los países germánicos. Suiza. No es Suiza. Italia. No es Italia, que lógicamente de norte a sur. Tiene unos kilómetros más. Tercera pista. El aeropuerto de su capital es el lugar donde más chocolates se venden en el mundo. Suiza. No es Suiza, ya lo había dicho Jerónimo. Ah, qué razón. Gero. Bélgica. Exactamente, es Bélgica. En tres horas se puede recorrer de un lado al otro su país, lógicamente, y es la misma autopista que se saca de París y que llega a Ámsterdam y después sigue... Y la de los chocolates... Yo hubiese dicho de entrada a Bélgica, pero por una cuestión de nada, de casualidad. No, pero muy bien. Bueno, a ver. Campa. Sí. Mina. ¿A qué? A este lo comiste. Muy bien, a esto lo comiste. Ah, mirá. A esto lo comiste. Primera pista por cinco segundos. Una leyenda dice que se inventó cuando un rey plantó muchos almendros y no sabía qué hacer con su fruto. Nueces. No, son las nueces. Almendras es muy pavo. Campa, te escucho atentamente. Almendras. No, son las almendras. Segunda pista. Finales del 1500. A los obreros se les pagaba la mitad en dinero y la otra mitad con 11 kilos de esto. Arándanos. No, son los arándanos. Trufas. No, son las trufas. ¿Por qué dije trufas? ¿Por qué dije trufas? Tercera pista. El más grande del mundo pesó 300 kilos y se sirvieron 10.000 porciones. ¿Arroz? No, no es el arroz. ¿Calabaza? No. ¿Por qué dijiste calabaza? Pero ¿por qué se reen? Ya todos lo saben. Bueno, está bien. Puede ser calabaza. Tira. ¿Por qué? Déjenlo tirar. ¿Qué se dice? Déjenlo tirar. Déjenlo tirar. Este es juzgamiento del belgiscano. Cuarta pista. Es una persona malintencionada en aumentativo. Nada. Última pista. Lo comemos en Navidad y si es muy duro, un pariente siempre pierde algún diente. ¿Lo comemos en Navidad? ¿Tocó por las uvas? Está descubriendo a volar el obispo cuando lo comen. Sí, está bien. Exactamente. Vamos. Pará, lo comemos en Navidad. ¿Viste? 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 Pero después me terminó. Ahora lo comemos en Navidad. Lo que pasa es que había algo muy importante. Había una pista o algo. ¿Cuál? Al principio cuando dijiste lo de esa. La de la almendra. Exactamente. El almendro y el turrón. Es de almendra. Exactamente. Es más del maní el turrón, ¿o no? Hay de todo. Bueno, depende de turrón. Hay de todo. Bueno, perdón. Vamos a ver cómo quedan los resultados. Ahí está en pantalla. 20 segundos para el equipo. Naranja, 16 segundos para el equipo. Azul. Seguimos avanzando y ahora los vamos a volver a enfrentar. Pero ahora vamos a cantar en la pista musical. Vamos a jugar a la pista musical y vamos a volver a enfrentar a nuestras queridas amigas, amigos, participantes. Entonces, arrancamos con Mika y Anita. Nos vamos al año con ustedes, chicas, 1997. Bien. ¿Primera pista? Escuchamos, por favor. El romántico de Villa de Boto. La tiene que saber sí o sí, el romántico. Tengo una leve, pero me parece que no. ¿Nada? Nada. Segunda pista, una parte de la letra de la canción. Sin saber que estoy muriendo. No, aparte de que sea alguien muy melódico, que el puñal, sin saber que estoy muriendo. Tercera pista. Ven, entrégate, mi amor, que estoy... No, 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 no. ¿No? Sí. A ver, cantamos. La canta de Matías. Bueno, chicos, no la sé entera. Ven, entrégate, mi amor. No, 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 no. No tiene razón. No, 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 no. Para darte... No la sé toda. Y que me entiendas. Este tormento. No me basta con tenerte para amarte. Algo se tiene que ganar. Bueno, hey, hago lo mejor que puedo. Está muy bien. Sí, muy bien. ¿Está bien o no? ¿O te falta? ¿Te está faltando a vos un peso más? ¿Le falta que le complete...? No, el nombre de la canción... No, solo cantala con mayor definición, con mayor acierto. Ven y entrégate, mi amor, que es... Me pierdo en esa parte, pero enamorarme... No, no, necesitas eso. La primera frase no es así. Mirá, Matías, como el romántico de Villa de Voto. Bueno, Matías, te escuchamos. Ven, entrégame tu amor. Entrégame tu amor. Que está mi vida cada paso. Un beso para darte y que se encienda este universo. Bueno, chicos, algo así. Yo tenía nueve años. Ese tormento que no me basta con una nena para amarte. Como que... Dásela. Se la sabe. Se la re sabe. O sea, lo que pasa es que es difícil porque... Le puso mucha onda. Entrégame tu amor. Para calmarme este dolor de no tenerte... No, está chamuyando. Para borrar tus caricias... ¿Cómo no? Ponela. A verla. Entrégame tu amor. Para calmar este dolor de no tenerte. Para borrar con tus caricias mis labios... Alejandro Fernández. ¡Ah, Alejandro Fernández! ¡Ah, esperadita! Ay, chicos, qué estrés. Tres segundos para vos, Mica. Matías, Jerónimo, nos vamos al año 2007. Es más. 2007. ¿Ok? Qué bien. Primera pista, escuchamos. Romantic Style in the World. No, no, el romántico de Villa de Boto. Afrojame. Pero es un temón. Por eso que lo bailamos. Vamos a bailar. ¿No? No. No te metas en quilombo. No te metas en quilombo. Sí, Matías, vamos a bailar. Vamos. A ver. Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, desde que te he conocido yo he sido tan feliz. Niga, te quiero. Baby, te quiero, oh, baby, te quiero, oh, soy muy malo bailando, Iván. Pará, no, no, no. Peor que cantando, imagínate. ¿Cómo estás? Matías. Iván. Hace el paso de esta canción, nuestro romántico de Villa de Boto, y va a venir acá al centro. Dale. El romántico. Vamos, Mati. Es tu año. Con Micaela. Mica. No, 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 no. No, no, no. Te lo llaman, no. No, no. No, no, no. Andá, y al centro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Bueno. Vamos a retoñar. Mica, sos un adiós. Esta es la actitud. Esta es la actitud. Esta es la actitud. Esa actitud. Ponela. Mira, mira, mira. Ah, lo que se mueve, Mica, tiene mucha... Ay, mira, mira cómo... Y yo quiero decir una cosa. Campa es de los míos, eh. No, no. La campa es de los míos, eh. Campa, me siento identificado con vos, Campa. Un aplauso, la verdad. Mica, Mica, es lógico, yo siempre supo que Mica... Valpente. Si hay que mover las caderas, Mica las mueve como nadie, eh. Matías me sorprendió y lo voy a abrazar a Campa. Es el mío, sí. Es el mío, sí. El mío, sí. El mío, pero tiene que ver con la altura. Con la altura. Sí, sí. Es la altura. ¿A vos te pasa cuando tus piernas van por un lado, tu torso no sabe qué hacer? Totalmente. Yo todo te lo llevo medio como a la cumbia. Exacto, es eso. Cualquier ritmo. Te vi medio Diego Torres. Claro. Porque se quedaba en el lugar y se quedaba... Y querés hacer como el spanking, todo. Es como medio raro. Todo, todo, todo. Bueno, muy bien. A ver, con Mica y con Campa nos vamos al año 1984. No, pero eso es una maldad. No, no, esta la conocen grosa. Primera pista, escuchamos. Pizar, esta lo comía. ¿Qué es eso? ¿Lo comía? ¿Ya dijo el nombre de la canción? Lo comía. Pizar, esta lo comía. ¿Qué tan raro? Este es un temazo. Pero hay que esperar. Mirame, mirame, mirame. ¡Eso! La semana pasada fue uno de los canzones. ¿Y hace un momento que haya sido otro? No, lo estoy todo, lo estoy todo. No me gustó. Quería que llegue el otro partil para cantar. Yo quería una cumbia. Yo quería a Danila, Leo. Esto no es del 84, ¿84? Sí, sí. ¿Se va bien así? Sí. ¿No era de los 90? No, de los 80, pero acá empezaron a venir a principios de los años 90. No había internet. Y creo que la primera persona que los trajo aquí fue el señor Marcelo Tinelli. Claro, ritmo de la noche. Exactamente. Y se ponían... Se ponían todas las ropas, se lucraban. Bueno, vamos a ver cómo están los puntajes. ¿Cuál es el otro tema de lo comía? ¡Jubo! Ahí tenemos. Atención, ¿eh? 25 segundos para el equipo naranja, 24 segundos para el equipo azul. Un segundo de diferencia, seguimos avanzando y ahora jugamos a la horcado. Vamos a jugar a la horcado y va a elegir categoría el equipo naranja, quienes están arriba por tan solo un segundo. A ver, ¿con razón o sin razón? Sin razón. ¿Estás segura? Sí. La persona estoy de acuerdo. Sin razón, dale. ¿Cómo anda Rapunzel? Divino, Rapunzel. Ya estamos ahí en las vacaciones de invierno. A full. No te lo pierdo en últimos días, divino. Rapunzel. Gran éxito, aparte. Gran éxito. La verdad que sí. Gracias, es una obra hermosa. La verdad, es un clásico, pero muy lindo. Muy lindo, tengo unos compañeros. ¿Qué niña no ha soñado con ser Rapunzel? Yo la verdad que no. No te la remás. Con esa trenza. Con ese pelo largo, esa trenza, no. Exactamente. Que la estrella de Bill. Bueno, felicitaciones, Anita. Gracias, muy lindo. Que sea siempre con mucho... Con los perros seguís, ¿no? Seguimos con los perros del Refugio San Francisco. Así es a todos los que quieran hacer una colaboración. Necesitamos elementos de limpieza. Ahí está, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Bueno, a ver, sin razón. Cuando éramos chicos, había cosas que nos provocaban miedo sin razón. Tienen que encontrar nueve de estas cosas infundadas que nos daban pavor. ¿Ok? Qué lindo, buenísimo. ¿Vamos? Sí. Ahí tenemos el reloj en pantalla. Anita, como siempre tan amable, por favor, una letra. O. No está. A. Pero, está. N. No está. Ah, N, sí, N. Fantasma. Ahí está. Muy bien. A. No está. E. Está. M. No está. I. No está. O. Está. N. Está. N, M. No está. F. No está la truena. Seguimos con vos. A. Está. E. No está. O. Ahí sí está. S. Está. Oscuridad. Muy bien. Seguimos con vos. A. No está. M. Está. E. No está. O. Está. Monstruos. Seguimos con vos. A. No está. E. No está. O. Está. No está. No está. I. Está. L. No está. N. No está. Era ruido. Seguimos con vos. Mina letra. A. Está. Otra más. N. No está. O. No está. S. No está. M. No está. E. No está. ¿Qué era? Era cucaracha. Ah. Obvio. El arcado es muy mala. Bueno. Es difícil. Igual es. Era una categoría rara. No. Tenía mucho que ver con la razón. Es que es muy amplia. Tiene que ver mucho con la subjetividad de lo que uno considera que te puede dar miedo o no. Bueno, a ver, con razón. Para jugar al ajedrez debemos usar la razón y la inteligencia. Lo que me van a tener que decir son nueve términos o palabras que usamos habitualmente cuando jugamos al ajedrez. No, chicos, no se jugar al ajedrez. Básicamente. Pero bueno, no importa. Arrancamos bárbaro, ¿eh? No se jugar al ajedrez. Ah, ya estamos. Éxito asegurado. Tira letras. Sí, les tiro letras. Claro, obvio. Vamos, ahí tenemos el reloj en pantalla. Mika, por fa. Sí. Letra. A. Está. D. No está. E. Está. Tablero. Muy bien, seguimos con vos, Mati. A. No está. O. No está. I. Y. Vamos con la Y para ella. Ahí está. ¿Y ahora? Rey. Muy bien, te das cuenta. A. Está. M. No está. E. Está. Está. O. No está. Jaque. Muy bien, seguimos con vos, Campa. Dale, chicos, metemos ritmo. Está. T. Está. Torre. Muy bien, seguimos con vos. E. Está. Peón. No, era reina. Seguimos con vos. A. No está. Peón. Está. Muy bien, seguimos con vos, Mati. A. Está. Alfil. Muy bien, seguimos con vos. A. Está. E. Y la letra, tira la letra. No está. Caballo. Muy bien, seguimos con vos. O. Ay, chicos, qué estrés. Cómo nos colgábamos con la letra. Es como la capitana. Vamos, chicos. Vamos, rápido. Soy la capitana de running. Pará, Zapaoli. Chicos. No, por favor. Tengo bastante macos que Zapaoli. Bueno, pero tuvieron una destacada actuación en este juego. Esto se ve reflejado en los puntajes o resultados parciales. Porque se ven de esta manera. Atención, porque, ¿viste cómo es esto? Un día estás arriba, otro día estás abajo. 31 segundos para el equipo azul. 28 segundos para el equipo naranja. Van adelante. ¿Viste, Campa? ¿Viste? Te juegas la vida. Campa todavía no entiende el juego. Campa. Hola, Campa. Mira, él es Mati, yo soy Mika. Estamos jugando el equipo de Iván. No, cuando el número es más alto es que vas mejor. Claro. Tenés más segundos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a jugar las palabras cruzadas. Viví una indescritura y sensación de dulzura con Jacqueline de Felford. Dulce bombón de puro chocolate de Felford relleno con el más exquisito dulce de leche. Porque el bombón ideal existe y se llama Jacqueline. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Vamos a jugar a las palabras cruzadas y va a elegir categoría el equipo azul. ¿Quiénes de repente pasaron al frente? Claro. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo va TNT Sports? Súper bien, muy bien. ¿Sí? Fue un mes de mucho mundial. Y sí, obvio. Así que chicos, lo que necesiten saber del mundial, ya pasó igual, no nos interesa, ¿no? No. Pero bien, muy bien. Todos los días 23 horas en TNT Sports. Así que, bueno, muy contenta. ¿Y seguís corriendo y todo? Sigo corriendo, se viene la maratona ahora, me voy a Berlín a correr y después me vengo a correr los 42 de acá, de Buenos Aires. Tranquila, ¿eh? Tranqui. Después a México. Así estamos, recorriendo el mundo con el running. Espectacular. Y qué lindo debe ser cruzar el Tiergarten por esa gran avenida. El año pasado hice la maratona en Berlín. Espectacular, llegando a la puerta de Brandenburgo, donde a veces ponen el... Sí, que ya cuando llegaste querés morir porque estás así, estás en las últimas... No lo disfrutás como quisieras, pero cuando terminás y llorás hora y media, lo ves y decís... Hace catarsis, Mica. Corrí una maratona. Sí, es muy fuerte. Felicitaciones, ¿eh? Y le mandamos un abrazo a todo el equipo de TNT. De TNT. Sí, a todos ellos. Bueno, a ver, justo, hay equipo. ¿Qué te divierte más? ¿O qué les divierte más? Mati, Campa... Lo que vos quieras. ¿Equipo? ¿Equipo? Vamos. ¿Están seguros? Sí. Ahí. Hay que irle con seguridad, Iván. Querías equipos, ¿no? Querías. Bueno. No. Pará. Ya está, no. Mina, no. No tengo nada que ver. Yo no hice... Eligieron ellos. Y encima les pregunté, ¿están seguros como diciendo a ver si...? Pero fuimos firmes, ¿viste? Sí. Sí. Yo les voy a dar el nombre completo de equipos de fútbol argentino y ustedes me van a tener que decir de qué provincia son. Perfecto. ¿Ok? Perdón, Mina, Anita, quiero... No, no importa. Pero por ahí después nos toca algo que está buena. Vamos. No se prende algo. Oh, igual, ¿eh? Ay, no está tan fácil. Mica. Sí, decime. Ya. Club Atlético Talleres. Córdoba. Club Atlético San Martín. Tubumán. Club Esportivo Patria. No sé, Formosa. Muy bien. Ah, bien. Club Atlético Boca Unidos. Eh, Misiones. No. Club Atlético Sarmiento. Eh, Chubut. No. Club Esportivo Independiente de Rivadavia. Eh, a... Eh... Misiones. No. Centro Juventud Antoniana. Corrientes. No. Club Crucero del Norte. Eh, Misiones. Muy bien. Club Social y Atlético Guillermo Brown. Chubut. Muy bien. Club Atlético Boca Unidos. Eh, Corrientes. Bien. Club Atlético Sarmiento. Eh, Chaco. Club Esportivo Independiente de Rivadavia. Mendoza. Club Centro Juventud Antoniana. Salta. Ahí está, muy bien. Vamos, Martín. Y ahora... Y ahora... Fácil no era tampoco. Era muy fácil. ¿Está bien? Era muy fácil. ¿Los conocés a todos? Sí, obvio. ¿Sos tan futbolera? No, pero soy periodista deportiva. Es verdad, en eso tiene... Pero, por ejemplo... Muy bien. ¿Vos también sos periodista deportivo? Claro. Bueno, muy bien. ¿Sabías que el Club Atlético Sarmiento era el Chaco? Sí, jugó a la Copa Argentina. Juventud Antoniana también. Qué pavo. Qué pavo. Pero no te va a servir. El tema... No, el tema es... Mira, porque... No quiero ningún tipo de... Pero que debe venir algo tremendo. A ver, me parece una cara que nos asustás. Hay actores que la rompieron... No. Toda con un personaje. Pero no pueden repetir ese éxito en otras oportunidades. Yo les voy a dar el nombre del personaje y la peli en la que triunfaron. Y ustedes me van a tener que decir el apellido del actor. ¿Vamos? Sí. Tenemos que decir el apellido del actor. Sí. No, no, no. Kevin en mi pobre angelito. Colkin. Muy bien. Harry Potter en Harry Potter y la piedra filosofal. No me hago que pasa palabra. Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Eh... Pasa palabra. Frodo en El Señor de los Anillos. Perdón, papá. Nada. Regan McNeil en El Exorcista. Andá, andá, carra. Andá, pasa palabra, amor, mañana pasá. Daniel Laruso en Karate Kid. Ecoso. Silencio, bozanita, va Jerónimo. Lautner. No. Mike en Cocodrilo Dandy. No, no. No, esta es una hija de puta. Es profunda. Jacob Black en la saga Cepúsculo. Pasa palabra. Leia en El Imperio Contraataca. Cosa, que se murió ahora. El silencio. Con la hija, la madre. Salí. Pasa palabra. Harry Potter en Harry Potter y la piedra filosofal. No, pasa palabra porque no... Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias. Pasa palabra y me lo sé. Frodo en El Señor de los Anillos. Ay, esta es... Nos amos, nos amos. Somos malísimos, boludo. No, no, no. No, no, ya está. Voy a hacer un grupo de WhatsApp y los invitados agremiados le paso palabra. No, pero, a ver. La diferencia entre una categoría y la otra es abismal. Bueno, pero son todas películas que... Pero para, yo no te digo que no, pero es todo en inglés el apellido. Around the World. Está bien. No, había algunas que las sabía, pero no me tocaban a mí. A ver, vamos a ver. Claro, nos echá la culpa a nosotras. ¿Cómo se llama? Radcliffe. Ah, muy bien. Ah, me lo dijeron a todos. Luke Skywalker en la guerra de las... Mac Hamill. Mac Hamill. Pero ellos tuvieron reunión de consorcio. Frodo en El Señor de los Anillos. Esa te la debo. Ay, no, esa es... Es conocido igual, pero no me acuerdo. Elijah Wood. Elijah Wood. Regan McNeil en El Exorcista. No, pero dejate de joder, mi vida. Linda Blair. Ah. Daniel Laruso en Karate Kid. Daniel Laruso. Machio, machio. Exactamente, Razz Machio. Razz Machio. Mike en Cocodrilo Dandy. Paul Hogan. Paul Hogan. Jacob Black en la saga Crepúsculo. Lautner. Taylor Lautner. Y teníamos Leia en el Imperio Contra Ataca. Carrie Fisher. Carrie Fisher. Una pavada. Pero, 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 perdón. Sabías un montón. Sí, pero había un montón. Al equipo azul hubiese sido bárbaro con este... Y bueno, ¿cómo se arregla esto, chicos? ¿Cómo arreglamos este kilómetro? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se... ¿Qué pasa acá? No, porque esto es afano, che. No, 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 este... Acá hay boicot. La de baile empieza cuando nosotros elegimos equipo. No te hagas el acomplejado, porque ¿sabés cómo conocemos esto? En todos los formatos siempre se... Cambiamos de tema. ¿Cómo ve el club de la mañana? Excelente. Once y media todos los días, de lunes a viernes, por Magazine. Nacho Gobano, Pampito. Nos llevamos muy bien. Nos reímos toda la mañana y se nos pasa volando. Felicitaciones, Mina. ¿Estás contenta? Sí, re contenta. Aparte, en serio, nos llevamos tan bien. A veces, ¿viste cuando parece que estás en vivo y no sabes si es en el corte o qué pasó? Decimos, ¿ya lo dijimos esto o lo contamos en el corte? Porque es tan buena la onda que no fingimos nada. Y Nachito estuvo jugando aquí al Rosco de especiales famosos. Es famoso, sí. Le fue muy bien al señor Ignacio Gobano. Le mandamos un abrazo y también a Pampito. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, gracias. Que siga con mucho éxito. Bueno. Acá están en pantalla. Es un papelón, una vergüenza, ¿no? No, para nada. 40 segundos para el equipo azul, 29 segundos para el equipo naranja. Es remontable. ¿Eh? Sí, es remontable. Es remontable. Bueno. Y vamos a jugar a este juego en el cual unimos palabras que conocemos con aquellos sinónimos que no hemos escuchado nunca, nunca, nunca en nuestras vidas. ¿Qué es qué? Les tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es el único combustible que te da descuentos por kilómetros? La respuesta la tengo yo, Infinia. Porque durante todas las vacaciones de invierno podés caer mil kilómetros Serviclub por 100 pesos en la carga de 20 litros de Infinia. Todos los días. Aprovechá los beneficios de Serviclub en YPF. Vamos a jugar al qué es qué. Y todo puede suceder, ¿eh? Va a empezar a jugar el equipo azul. Muy bien, acá estamos. Bueno, ¿Campa? Sí. ¿Cómo venís, Campa, querido? Vengo bien, vengo muy bien, sí. Sí. Vengo muy bien. Haciendo muchas funciones. A full, ¿no? De mi stand-up, sí. Jugo y confusión. Hoy a la noche estoy en San Miguel. Jugo y confusión, sí. En San Miguel. Después voy a estar en Uruguay la semana que viene. Estoy en Montevideo. Después se viene Bahía Blanca, Córdoba. Ah, güey. Recorriendo la inmensidad de nuestra región. Sí, entren en esequielcampa.com.ar o en cualquier red social. Ahí yo voy poniendo donde estoy porque hay funciones por todos lados. Pará, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué jugo? Jugo y confusión es el nombre del show que estoy haciendo ahora. Y es, en realidad, muy larga la explicación. Ah, bueno, perfecto. Es como la vida de los espíritus. Es como cuando entra un juguito y la confusión. Dije raro. No. ¿Cómo? ¿Sos mal pensado? No, no tiene la opinión. ¿Yo qué hice? ¿Lo puso timidiano? Ahora soy yo. ¿Juguito? No, soy yo. No, no, pero es que el diminutivo no. Ah, claro, le ponemos nombres así. Y lo demás tenemos la culpa. Ahí usamos nosotros ya ahora. No, chicos, el diminutivo fue raro, juguito. No, es jugo, es jugo. Pero vayan a verlo, que tenga una duda que vayan a verlo. No, 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 basta. Iván, por favor. No, 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 no me lo merezco. Chicos, perdón. Disculpen, cuando me tengo a hacer cargo, levanto la mano así del primero. Iván, director, por favor, te lo pido, dijo. Iván fue el primero que me dijo. Para cada vez que viene Mika me descontrola, o sea, y me mira a mí. Y me quiere hacer partícipe. Escuchá al romántico. No, yo no tengo que seguir viendo, Iván. No puedo ver en contra de este programa. Al conductor no se lo contradice. No puedo. Chicos, la gente en casa sabe que el juguito fue... Mika tiraba la tiza en el auro del avioncito y después miraba a otra así. No, jamás. Te reíste vos, yo no dije nada. ¿Por qué vos dijiste que tiraste juguito? No, dije jugo y confusión, no juguito. No, juguito. Pero como dijo bien Anita, tienen que venir al teatro para ver si es jugo o juguito. Y otra cosa más. Microteatro. En microteatro voy a estar los lunes de agosto. Qué lindo. Los lunes de agosto. Un un personal, sí. Muy bien. A partir de la semana que viene empieza el 30 de julio, que es el último lunes de julio, pero ya es como agosto y ahí arrancamos. En cuatro días. Sí, exactamente. Ahí está, para hacerlo más fácil. Bueno, felicitaciones, Kampa. Gracias. Que siga todo con mucho éxito. Gracias. Bueno, vamos a empezar a jugar con quien cada vez que viene acá descontrola un poquito y me ensucia. Me tira un poquito de barro. No, mentira. Bueno. Ya saben cómo es esto, ¿no? Sí, claro. Unimos las palabras con sus sinónimos. Ahora los que en pantalla, ¿vamos? Sinónimos, ¿no? Sinónimos. Ya. Pillo. Develación. No, Pillo. Gigardo. Victoria. Develación. Sumario. Epitomado. Ultimátum. Bravata. Tutor. Quijote. Susto. Búho. No. Ultimátum, Kampa. Uy, Quijote. No, Ultimátum, Mika. Bravata. Tutor. Quijote. Susto. Cambelo. Retraído. Búho. Zarpar. No sé, demudar. No. Zarpar. Arrevolar. No. Zarpar, Kampa. Otilar. Zarpar, Mika. Arronzar. Ulular. Fuscar. No. Zarparme a ti. Arronzar. Ulular. Otilar. Variar. Demudar. Turbar. Fuscar. No. Zarpar, Kampa. Zarpar. Arronzar. Ulular. Arrevolar. No. Zarpar, Mika. Arronzar. Ulular. Otilar. Variar. Demudar. Turbar. Arrevolar. Opacar. Buscar. Muy bien. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Me salvaste del papelón. Va, no me salvaste, pero bueno. Presten atención y recuerden lo que dice quien tenemos sentado al lado. ¿Ok? ¿Vamos? Anita, ya. Soquete. Cadillo. Soquete. Geronimo. Ceporro. Berruga. Tocina. No, soquete, mirá. Ceporro. Berruga. Cadillo. Tunda. Tocina. Resquemor. Erradizo. Resquemor. Anita. Gusanillo. Quejido. Jeremiada. Probeza. Sergas. Nómada. Erradizo. Resonar. Bojear. Resonar, Jero. Chancar. Resonar, mina. Campar. Resonar, Anita. Tabletear. Triturar. Requemar. Resonar, Jero. Tabletear, campar. No, resonar. Tabletear. Triturar. Chancar. Picar. Campar. No, resonar, Anita. Tabletear. Triturar. Bojear. No. Resonar. Tabletear, chancar. Picar. Bojear. No. Resonar. Tabletear, chancar. Picar. Requemar, campar, bojear. Muy bien. Vamos. Eso sí, tío. ¡Dios, tío! Muy bien. No, viste. Increíble. Juguito. Mucho jugo, ahí, ¿eh? Mucho jugo. Un poco de confusión hacia el final, pero... Muy bien, ¿eh? ¡Ay, estas chicas! Quiero decir y voy a decir algo. He dicho. He dicho. Quiero decir y voy a decir. No, no, no. Porque es importante porque, lógicamente, se tiraron el piletazo y no me dejaron leer las... Las... Las opciones. Las palabras y las opciones. Técnicamente... No valdría. No valdría. Pero en esta tarde de jueves, y porque ha pasado por primera vez en todas las emisiones de Pasapalabras, la primera es que sucede, que pasa esta situación, la vamos a dejar pasar poniendo sobre aviso a los participantes, invitados, que van a venir en el futuro, próximos, que eso no vale. ¿Ok? Bueno, perdón a los invitados que van a venir, pero... ¡Vos! 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 Vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahí está en pantalla. 43 segundos para el equipo azul, 32 segundos para el equipo naranja. ¿La pasaron bien, se divirtieron? Muy bien. Excelente, sí. ¿Sí? Menos mal del último juego, porque si no... Si no, la diferencia hubiese sido de 21 segundos. Uy, mirá. Hubo histórica. ¿Qué decías papá, eh? Olvidate. No, con ese quedamos todos encuestas acá. No, bueno, muy bien. ¿La pasaron bien, se divirtieron? Sí, como siempre. Bueno, es un placer tenernos aquí en el programa. Espero que vuelvan pronto y les deseo mucha suerte, muchos éxitos, mucha merda en cada uno de sus proyectos, tanto personales como profesionales. ¿Ustedes podrían volver mañana? Yo voy a volver mañana. ¿Quieres la revancha? Cuando dijiste volverme, quiero la revancha. ¿Campa? Me quedo acá a dormir, acá abajo. ¿Acá? ¿Te imaginas? Una frazadita para Campa. ¿Uguito Pineda hasta mañana? No. Aquí y ahora nos vamos a poner serios. Matías Jerónimo por 340 mil pesos. Vamos a jugar al Rosco. Juguemos, dale. Vamos a jugar aquí al Rosco en pasapalabra, pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto Matías como Jerónimo obtuvieron a lo largo de la tarde aquí en pantalla. Resultados parciales. 43 segundos para Matías, 32 segundos para Jerónimo. Estos números sumados a los 85 segundos que damos para jugar al Rosco suman un total de 128 segundos para Matías, 117 segundos para Jerónimo. Juguemos al Rosco, vamos. Bueno, muy bien chicos, vamos a jugar al Rosco aquí en pasapalabra, 340 mil pesos en juego. Jerónimo, ¿qué hacemos con 340 mil pesos? Y... o casamiento o casa. Las dos con casa. Me gusta, me gusta, casamiento. ¿Hace cuánto estás de novio? Dos años y medio. Dos años y medio, ¿cómo se llama? Facundo. Facud, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, escuchame una cosa, bueno, espero te deseo la mayor de las suertes. Gracias. Buena onda. Bueno, Mati, al romántico de Villa de Voto, ¿qué le puedo preguntar? Si se lo lleva, quiere estar invitado a ese casamiento. Pará, no, sí, pará. Posta, 340 mil pesos, te casás, invitada también, ¿eh? Compromiso, bueno. Listo, ya está, ¿eh? ¿Quedamos así? Sí, sí, sí. Estoy escrachando la tele, no me quedaba. No, olvídate. Bueno, muy bien, comenzamos con el campeón que lo obtuvo la mayor cantidad de segundos a lo largo de la tarde. Romántico de Villa de Voto. Iván. 128 segundos. ¿Estás listo? Sí. Vamos. A, dueño de esclavos. Pasa palabra. Ahí está, rápido, sin perder segundos. De esta manera tenemos que jugar, Jero, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. Jero, querido, ahí tenemos tu rosco en pantalla. Estamos en la letra A y comenzamos de esta manera. Ante la menor duda. Pasa palabra. Rápido, Jero, ¿eh? ¿Listo? Sí. A, avión pequeño y de poca potencia. Avioneta. B, agente intermediario en operaciones financieras o comerciales que percibe una comisión por su intervención. Broker. C, bienestar o comodidad material. Pasa palabra. Ese es el arranque. Muy bien, Jero, afristaciones. Bien jugado. Matías, jugamos nuevamente con vos. Estamos en la B larga. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Vamos. B, extracción y examen de una muestra de tejido tomada de un ser vivo con fines diagnósticos. Biopsia. C, conjunto de pedacitos de papel de varios colores recortados en varias formas que se arrojan las personas unas a otras en los días de carnaval y en general en cualquier otra celebración festiva. Confetti. D, vomitar. Devolver. E, que está por encima de lo normal o habitual por significativo o estimado. Pasa palabra. Tres respuestas correctas. Vamos con Jero. Con el remedio de caballito, como Anita y Mina le pusieron. Estamos en la D, Jero. Dale. Dale. Jero. D, defecto de la vista que consiste en no percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se perciben. Daltonismo. E, apellido del autor argentino del matadero y la cautiva. Echeverría. F, muy conocido y admirado por su excelencia. Pasa palabra. Cuatro respuestas correctas. Bien jugado, Jero. Y volvemos con vos, Mati. Estamos en la F. ¿Listo? Vamos. F, perteneciente o relativo a la fundación. Fundacional. G, cada una de las células sexuales masculinas y femeninas que al unirse forman el huevo de las plantas y de los animales. Pasa palabra. Nos vamos con Jero. Jero, estamos en la G. ¿Listo? Listo. G, tratándose del lenguaje o estilo, estructura especial de la frase o manera de estar ordenadas las palabras para expresar un concepto. Pasa palabra. Bien ahí. Me gusta, están jugando muy bien con los pasapalabras. Mati, estamos en Contine H. Contine H, perfecto. ¿Listo? Vamos. Contine H, dicho de una persona que por los rasgos de su rostro se parece a los naturales de China. Chino. Achinado. Exactamente. Lo de siempre, Mati, querido. Lo de siempre. La velocidad, la adrenalina a veces hace que no pongamos ese pasapalabra. Rápido pensamos, tenemos tiempo. Querido campeón, tengo que tomarte este error, Mati. Por supuesto. Perdón, ¿eh? Por supuesto. Vamos con Jero, estamos en Contine H. Contine H, bien. ¿Listo? Contine H, partícula encendida que salta del fuego del choque entre piedras, metales, etc. Chispa. Y perteneciente relativo a los intestinos. Intestinal. Contine J, conjunto de los dientes de una pieza de máquina. Pasa palabra. Vamos con Matías. Estamos en la I. I. ¿Listo? Vamos. Y, país europeo en el que nació la cantante Bjork. Pasa palabra. Jero, nos vamos a la L. ¿Listo? Listo. L, nombre de pila del actor y director británico que inmortalizó en el cine a Hampton. Pasa palabra. Vamos con Matías. Contine J. Contine J. ¿Listo? Cuando quieras. Contine J, operación de mantener en agua durante un cierto espacio de tiempo algunos alimentos como las legumbres antes de consumirlos o cocinarlos. Remojo. L, ajustar a la legalidad fiscal el dinero negro. Pasa palabra. Jero, nos vamos a la M. 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 A M. M, M, M. A M. Ahí lo veo. ¿Listo, Jero? Listo. M, abundancia extraordinaria de ciertas cosas. Pasa palabra. Vamos con Matías. Matías, estamos en la M también. ¿Listo? Vamos. M. M. M, dice un hombre especialmente heterosexual que se preocupa del extremo de su apariencia y dedica mucho tiempo y dinero a sus cuidados físicos. Pasa palabra. Jero, nos vamos a la N. ¿Listo? Listo. N, acción, efecto de notificar. Notificación. Contiene N, dicho de una almendra o de otro fruto seco bañado en un almíbar que forma grumos. Pasa palabra. Guarda con los C, ¿eh, Jero? Sí, sí. Volvemos con vos, Mati. Estamos en la N. Bien. ¿Listo? Vamos. N, apellido paterno de uno de los fundadores del llamado rock nacional, líder de la banda Los Gatos. Pasa palabra. Es el momento de jugar con Jerónimo, nuestro farmacéutico de caballito y en realidad el Jabuel. ¿Eh? Estamos en la O. ¿Listo? Jero. O, abertura, agujero. Pasa palabra. Mati, nos vamos a contiene ñ. Contiene ñ, perfecto. Vamos. Dale. Contiene ñ, natural de la paz, ciudad o departamento de Bolivia. Paseño. O, ser viviente. Pasa palabra. Jero, nos vamos a la P. ¿Listo? Listo. P, dicho de una persona que es muy minuciosa y concienzuda, a veces hasta la exageración en lo que hace. Puntilloso. Contiene Q, urdir, tramar algo oculto y artificiosamente. Pasa palabra. Ocho respuestas correctas sin errores, Jero. Mati, vamos, ¿eh? Vamos campeón. Estamos en la P. P. ¿Listo? Vamos. P, ventaja o aspecto favorable. Pasa palabra. Jero, nos vamos a la R. ¿Listo? R, conjunto de personas relacionadas por una determinada actividad por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo. Pasa palabra. Pasa palabra. Mati, estamos en Contiene Q. ¿Listo? Vamos. Contiene Q, composición que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos o parte del... Pasa palabra. Jero, nos vamos a la S. ¿Listo? Listo. S, cada una de las partes de una colectividad, grupo, conjunto que tienen carácteres peculiares y diferenciados. Pasa palabra. 42 segundos. Jero, nos vamos con vos, Mati. Estamos en la R. ¿Listo? Vamos. R, con puntualidad y exactitud. Pasa palabra. Jero, nos vamos a la T. ¿Listo? T, conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad. Tratamiento. U, sobrenombre que usó Ciro Cacinski, conocido por enviar cartas bomba, motivado por su análisis de la sociedad tecnológica. Pasa palabra. Mati, estamos en la S. S. Bien. ¿Listo? Vamos. S, adverbio usado en impresos y manuscritos españoles, por lo general entre paréntesis, para dar a entender que una palabra o frase empleada en ellos y que pudiera parecer inexacta, es textual. Zic. T, que no es recto, que hace curvas. Pasa palabra. Siete respuestas correctas. Jero, nos vamos a la B corta. Vamos. ¿Listo? Listo. V, dar culto a Dios, a los santos o las cosas sagradas. Pasa palabra. Veintiocho segundos, Jero, eh. Mati, estamos en Contine U. Bien. ¿Listo? Vamos. Contine U, cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades, seguridad social, etc. Pasa palabra. Jero, estamos en Contine X. Y, Jero, tenemos veintiocho segundos, tenemos que levantar un poquito el ritmo de la lectura. Sí, por favor. ¿Listo? Dale, gracias. Contine X, resultado feliz de un negocio, actuación, etc. Éxito. Contine Y, mayor número de votos conforme es en una votación. Pasa palabra. Veintitrés segundos. Viene ahí, Jero, bien jugado, eh. Ya son diez tus respuestas correctas. Mati, nos vamos a la B corta. Sí. ¿Listo? Listo. Ve, perteneciente relativo a la reina Victoria de Inglaterra o a su época. Pasa palabra. Jero, estamos en Contine Z. ¿Vamos? Sí. Contine Z, utensilio para escribir o dibujar formado por un cilindro prima de madera con una barra de grafito en su interior. Lápiz. C, bienestar o como... Pasa palabra. Esa es la manera de jugar, eh. Y todavía tenemos dieciocho segundos. Once respuestas correctas. Jero, sin errores. Seguís jugando por el pozo del rosco. Buenísimo. Felicitaciones. Mati. Sí. Guarda con Jero, eh. Atención, necesitamos respuestas correctas, campeón. Estamos en Contine X. Contine X, perfecto. ¿Listo? Vamos. Contine X, acción, efecto de experimentar. Experimento. Contine Y, apellido ficticio que adoptó el asesino en serie estadounidense ejecutado de la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Pasa palabra. Jero, nos vamos a la F. ¿Listo? Listo. F, muy conocido. Pasa palabra. Jero, Mati, los vamos a dejar pensando unos minutos con mayor tranquilidad. Y nosotros, ¿saben qué hacemos? Una pausa. Exactamente. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos aquí al rosco de pasapalabra. Estamos jugando por 340 mil pesos. Ya venimos. Aquí estamos nuevamente jugando al rosco de pasapalabra. Mati, estamos en Contine Z. Perfecto. ¿Listo? Sí. Contine Z, parte del cuerpo animal o humano desde la nuca hasta el tronco. Pasa palabra. Y con 37 segundos, 8 respuestas correctas y un error. Mati, concluimos tu primera vuelta al rosco. Jero, volvemos con vos a la G. ¿Listo? Sí. G, tratándose del lenguaje o estilo estructural. Pasa palabra. 17 segundos, Jero, ¿eh? Bueno, Mati, segunda vuelta al rosco. Segunda vuelta al rosco. ¿Comenzamos? Vamos. ¿Listo? Vamos. Amo, pasa palabra. Ya son nueve tus respuestas correctas. Mati, Jero, estamos en Contine J. Sí. Listo. Contine J, conjunto de los dientes de una prisa de máquina. Engranaje. En el nombre de Pila, el actor y director británico. Pasa palabra. Ya son doce tus respuestas correctas. Guarda, no para el segundo, Jero, ¿eh? Igual yo voy a tratar de leer lo más rápido posible así. Dale. Leí que hay algunas que las quiero volver a escuchar. Sí, me parece perfecto. Mi tarea también es avisarte o decirte por las dudas. Buenísimo. 13 segundos, 12 respuestas correctas, Jero, sin errores. Buenísimo. A ver, Mati. Sí. Campeón, estamos en la G. Perfecto. ¿Listo? ¿Querés leer rápido? Por favor. G, cada una de las células sexuales, maculina y simulina. Jero, estamos en la M. ¿Listo? Listo. M, abundancia extraordinaria de ciertas cosas. Pasa palabra. 11 segundos, Jero, ¿eh? Mati. Sí. Nos vamos a la I. I. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Vamos. Y, país europeo. Jero, nos vamos a contiene ñ. ¿Listo? Contiene ñ, he dicho una almendra de otro fruto seco, bañera una... Pasa palabra. 9 segundos, Jero. Mati, nos vamos a la L. L. ¿Listo? Sí. L, ajustar a la legalidad fiscal del dinero negro. ¿Lavar? M. Metrosexual. Nevia, pasa palabra. Ya son 12 tus respuestas correctas. Jero, vamos con vos. Y ahora, atención, Jero, querido, ¿eh? Sí. Vamos a necesitar más respuestas correctas, me parece. Estamos en la O. Ahí tenemos tu rosco en pantalla. ¿Listo? Sí. ¿Por ahora sos campeón vos? Porque tienes la misma cantidad de respuestas correctas, pero vos, Jero, no has cometido errores. ¿Listo? Bárbaro. ¿Listo? Oh, abertura, Jero. Orificio. Paso a la hora. Ahí estamos. 13 respuestas correctas. Matías, nos vamos con vos a la P. Sí. Perfecto. ¿Listo? Vamos. P, ventaja o aspecto favorable. Ahora. Guarda. Pito en el medio. Guarda con eso, ¿eh? Jero, nos vamos a la R. ¿Listo? Listo. R. Pasa palabra. Ahí está. Esa es la velocidad, Jero, ¿eh? Mati, nos vamos a la Q y en este caso contiene Q. Perfecto. Valió rápido. Por favor. ¿Vamos, campeón? Sí. Contiene Q. Pasa palabra. Ni pude casi respirar para leer a las chapas. Me la acordé en el momento. Ah, está muy bien. Jero, nos vamos a la S. Dale. ¿Listo? Listo. Pasa palabra. Ahí está. Esa es la velocidad que necesitas. Mati. Sí. Estamos en la R. R. Perfecto. Esta sí voy a necesitar, en realidad. Dale. ¿Listo? Vamos. R con puntualidad y exactitud. Pasa palabra. Jero, nos vamos a la U. Dale. ¿Listo? Listo. U, sobrenombre que usó a Cero del Casís. Una bomber. V, dar culto a Dios a los santos. Venerar. Pasa palabra. Ahí está. Bien jugado. 15 respuestas correctas. 3 segundos. Y todavía, si utilizamos bien el reloj, todavía tenemos tiempo para un par de respuestas correctas más, si nos acordamos. Viene ahí, Jero. Buenísimo. Gracias. Mati. Sí. Nos vamos a la T. A la T. Perfecto. ¿Listo? Sí. Pasa la ara. Jero, nos vamos a la C. Sí. ¿Listo? Listo. Pasa palabra. Mantiene los 3 segundos. Mati, estamos en continue U. Perfecto. ¿Listo? Vamos. Contiene U. Cantidad que se paga regularmente a asociaciones y comunidades. 25 segundos. Jero, estamos en la F. ¿Listo? Listo. F, muy conocido, admirado por su excelencia. Famoso, pasapalabra. Bien ahí. 16 respuestas correctas. Un segundo. Y ahora pensemos, ¿eh? Porque quizás con el timbo que queda dando vueltas por ahí podés tener una o dos respuestas correctas más, ¿eh? Mati. Sí. Estamos en la B corta. B corta, perfecto. Atención porque después, una vez que termine Jero, vos tenés más cantidad de segundos. Después vamos a tener que ir una atrás de la otra sin parar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estamos en la B corta. ¿Listo? Perfecto. B perteneciente o relativo a la reina de Victoria, Inglaterra. Victoriano, pasapalabra. 23 segundos. 13 respuestas correctas. Jero. Nos vamos a la L. ¿Listo? Listo. Pasapalabra. Deben quedar ahí unas décimas. Estamos colgados. Jero, querido, ahí. Estoy arañando. Sí, totalmente. Mati, estamos en Contine Zeta. Perfecto. ¿Listo? Vamos. Espinazo. ¿No? No. Desde la nuca hasta el tronco. Toda esta parte es el... No, te ves el juego infantil que te hacían así en él. ¿No? Pescuezo. Pescuezo. Ah, pescuezo. El espinazo. Pescuezo, tenés razón. Exactamente, pescuezo. Tengo que tomar este segundo error. Atención, Matías, ¿eh? Bueno, Jero, volvemos con vos. Deben quedar algunas décimas en ese reloj. Siempre lo explico. Por más que aparezca el número entero, el reloj sigue corriendo. No ponemos decimales para que sea más simple. Pero el tiempo ha pasado. No tenemos un segundo completo. Sí, sí, sí. Cuidado. Estamos en la M. ¿Vamos? Vamos. Vamos. M a un... Pasapalabra. Debe quedar, pero tremendo. Vas a tener más rápido que Usain Bolt. Bueno, Mati, volvemos con vos. Estamos en la E. E, perfecto. ¿Listo? Bárbaro. E, que está por encima de lo normal web de Viteblar por su significado o estimado. Pasapalabra. 20 segundos. Jero, estamos en contiene Eñe. ¿Listo? Listo. Contiene Eñe. Pasapalabra. Y se acabó ahí el tiempo. Muy bien jugado. Jero, no tenías tanta cantidad de segundos como Matías. 17 respuestas correctas. 17 respuestas correctas sin errores. Repasamos. Dale. Teníamos Comfort. Teníamos Giro. Lorenz. Lorenz Oliver. Lorenz. Mar. Ah, un mar. Un mar, exactamente. Teníamos Maquinar. Una red delictiva o una red ilegal. Teníamos Sector o una sección. Teníamos mayoría. Esas eran las palabras que quedaban dando vueltas por ahí. Bueno, ahora quiero... Las que me sabía estaban muy separadas. Muy bien, muy bien. Sí, ese era el problema. Pero bueno, 17 respuestas correctas y tenés una cosa muy positiva. No tengo errores. Exactamente. Porque ahora, Matías, vamos a ver tu rosco. Ahí lo tenemos en pantalla. Necesitas mínimo 5 respuestas correctas más. Con 4 no te alcanza, Mati. Perfecto. Estamos en la G. Y ahora sí, tenemos que ir una atrás de la otra porque ya no podemos darle lugar a Jero porque terminó su rosco. ¿Listo? ¿Vamos? Vamos. Mati. G, cada una de las células sexuales, masculinas, masculinas. Gen, Islandia. Jero, ¿la sabés? Gameto. Exactamente, Gameto. Gameto, tenés razón. Tercer error. Y ahora sí, nos vamos a la I. ¿Listo? Vamos. Y para Islandia. Oh, ser viviente. Pasa palabra. Pasa palabra. 15 segundos. Estamos en la P. ¿Listo? P, ven. Pero pasa palabra. Ya son 15. Estás buscando 3. Estamos en la R. ¿Listo? Sí. ¿Listo? R con puntualidad y exactitud. Pasa palabra. Nos vamos a la T. 13 segundos, Mati. ¿Listo? T, que no es recto, que hace curva. Nos vamos a continue. ¿Listo? Vamos. Continue. Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades. Pasa palabra. Nos vamos a continue. ¿Listo? Vamos. Continue. Pasa palabra. Nos vamos a la E. ¿Listo? Vamos. E, que está por encima de lo normal o habitual por significativo. ¿Elevado? Que está por encima de lo normal o habitual por significativo o estimado. ¿Es algo? ¿Estar ordinario? Cuando sos una persona muy especial. A veces es más fácil de lo que piensas. Exactamente. Tengo que tomarte este error, Mati. Y ahora no nos está quedando mucho margen y tiempo. Así que, atención. Nos vamos a la letra O. ¿Listo? Sí. O, servidiente. Nueve segundos. Nos vamos a continue Q. ¿Listo? Vamos. Contine Q, composición que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos o parte de él. Pasa palabra. Cinco segundos. Campeón. Estamos en la R. ¿Listo? Sí. R con puntualidad y exactitud. Pasa palabra. Nos vamos a la T. ¿Listo? Vamos. T, que no es recto, que hace curvas. Pasa palabra. Nos vamos a continue U, campeón querido. Vamos, ¿eh? Continue U, cantidad que se paga regularmente asociaciones, comunidades, seguridad social, etc. Ay, se nos acaba el tiempo, campeón. Vamos a repasar, a ver. O, ser viviente. Ese no. Organismo. Ah. Teníamos, contiene Q, composición que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos o parte de él. Requiem. Requiem. Nos vamos a la R. Con puntualidad y exactitud. ¿Algo que es? ¿Se hace? ¿Relojito? No. No. Algo que sucede cuando es... No, cuando es siempre y cumplimos a rajatá. ¿Cuntina? Regular. No, religiosamente. Ah, religiosamente. A ver, la T. Que no es recto, que hace curvas. Torcido. Torcido. Continue U, cantidad que se paga regularmente asociaciones, comunidades, seguridad social, etc. Pagás que la... Cota. Exactamente. Y a ver esta. Contiene Y, apellido ficticio que adoptó el asesino en serie estadounidense ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Se defendió solo Ted Bundy. De esta manera tenemos nuevo campeón. En paz, apalado, un fuerte aplauso para Jerónimo. Matías, te llevas 15 mil pesos y ha sido un placer tener al romántico de Villa de Voto aquí con nosotros. Matías. Un placer haber estado, gracias a todos. Dejame mandarle un saludo a mi hermano que es el cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo. 23 años. ¿23 años? 23. Mirá que buena onda. Bueno, felicitaciones a tu hermano por el cumpleaños. Mati, ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Jero, bueno, no te llevás el rosco, pero volvés a competir mañana viernes por 350 mil pesos. Nos vemos mañana. La fiesta de Casorio puede ser más grande. ¿No? Esperemos. Bueno, Jero, hasta mañana a estudiar, campeón. Sí, sí, obvio. Hasta aquí hemos llegado en esta tarde de Pasa Palabra. Nos vemos mañana viernes a las 18.36 y media de la tarde. Sigan aquí en la pantalla del 13 y que tengan todos. Y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chau, que estén bien, ¿eh? Chau, que estén bien, ¿eh? Chau.